Y ahí es, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse El día que os voy a explicar un atributo que hay oculto, vale, un dato que probablemente mucha gente no sepa, vale Y es que el tamaño si que es importante dentro de Dragon Ball Xenoverse y os fijáis que aquí hay dos personajes Saiyan Es exactamente el mismo personaje creado nivel 1 y como veis los atributos cambian, vale Cambian, el grande tiene una pizca más de ataque básico y el pequeño tiene un poco más de super ráfagas aquí El estrecho tiene más velocidad, frente que el ancho tiene un pelín más de salud, vale Esto es importante porque a la hora de crearos el personaje tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas Porque esto es en nivel 1, vale, daros cuenta que a medida que vayamos subiendo niveles Entonces, aunque no subamos esos atributos, me explico, lo voy a explicar de esta manera que va a ser más fácil, más práctico Aunque no subamos un atributo de manera directa, vale, sí que sube de manera pasiva Es decir, nosotros aunque no subamos ki máximo, aunque subamos, cuando subimos un nivel subimos una proporción de los demás atributos Es decir, no subimos en tanta medida como cuando subimos un atributo, pero sí que sube un porcentual, vale ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos el personaje que a mayores tenemos el beneficio de que nos lo hayamos hecho con el tamaño correcto Para lo que nosotros queremos, vale Pues eso se verá incrementado en el momento Bueno, espérate, me gusta ponerme aquí arriba En el momento que vayamos a ir subiendo de atributos, vale Es decir, nosotros si subimos un punto de salud máxima, no subimos de manera pasiva ki máximo, resistencia máxima, ataques básicos, super golpes y ki básicos, vale Por ejemplo, yo tengo super golpes cero, pero veis que la barra la tengo subida Es decir, nosotros al subir un punto de ataque básico, nos sube super golpes, por ejemplo Que aunque no lo queramos, esto ya os digo, esto es de manera totalmente pasiva Por lo tanto ya os digo, importante crear los personajes, ya os voy a decir un poquito los tamaños que deberíamos tener para diferentes razas, vale Y dependiendo como lo queramos Os voy a explicar un poquito así de manera básica los personajes, vale Y los tamaños y anchuras que deberíamos tener Vale, vamos a crear un personaje nuevo Y, por ejemplo, el Majin Buu masculino Es un personaje que el 99% de las veces lo vamos a llevar a tope ¿Por qué? Pues porque queremos que vaya a tanquear, a recibir daño y a un cuerpo a cuerpo Más excesivo, vale Digamos que es un personaje que, como el Namekiano Lo que nosotros buscamos con él es que tengamos el atributo de la salud Lo más de su mente subido Y por lo tanto, si nosotros tenemos muy buena salud con estos personajes Lo que buscamos es un contacto directo En vez de uno mismo jugar a pegar, castear una habilidad y tal, vale Sí que a lo mejor, si utilizamos más la transformación Podríamos llevarlo así Pero, uff, yo sinceramente Yo, cada uno luego es libre de hacer lo que quiera Yo personalmente lo llevaría así, alto O sea, a tope de grande, vale Y es que básicamente lo que vamos a tener es más cantidad de vida Y eso, buscando un cuerpo a cuerpo más claro Vale, con la Saiyan, o sea, perdón Con la Majin Buu femenina Aquí es un problema enorme, vale La Majin Buu femenina es el personaje que más pega a Rafa Gaski Por lo tanto, lo que nos interesaría Es llevarlo fino Pero tampoco muy alto, vale Lo que pasa es que aquí tenemos un enorme problema La Majin Buu femenina es el personaje que menos porcentual de salud tiene Así que, yo me decantaría por estas dos alturas, vale Y tirar por ahí un poquito Más o menos Entre estas dos alturas Ya tendríais un poquito el juego con la Majin Buu femenina Lo que pasa es que es un personaje Pese a lo que todos los personajes son básicamente parecidos Es un personaje un pelín más complicado Por el tema de que tienes que potenciar un poco La baja salud que tiene Con respecto al Super Rafa Gaski que tiene Vale Porque ya os digo, pegamos unos panes con mostias Saiyan Saiyan masculino, vale El Saiyan masculino Va a depender de lo que queráis jugar Si lo queréis jugar a Super Rafa Gaski Este es el personaje vuestro Y si lo queréis llevar a Super Golpes Este es su personaje Vale Es un personaje como tiene toda la versatilidad Porque pese a sus habilidades Lo que más nos interesa son las transformaciones Con este personaje en concreto Lo podemos llevar de la manera que nos dé la gana Pues básicamente yo os recomiendo los dos extremos O muy grande O muy pequeño O muy gordo O muy estrecho Vale O sea Así estaría bien Por ejemplo si queremos Super Golpes Pero queremos un pelín más de velocidad Así si queremos Más salud Y queremos a Super Rafa Gaski Extendríais un poco el juego La verdad es que con el Saiyan Al tener tantas transformaciones Tantas chismes Es un personaje que no suele tener Muchos errores a la hora de hacer la creación del personaje Si que es cierto Pues que muchas veces tendemos a hacer un personaje en el malucho Y esto pues la verdad es que es Mierda para el culo Vale Seguimos con los personajes El Saiyan femenino Sin lugar a duda Pese a las transformaciones El sitio es pequeñita Y bajita Es que pegue panes como hostias A Super Rafa Gaski Porque es el personaje Ideal para Super Rafa Gaski Este es el personaje perfecto Pese a las transformaciones Este pasa lo contrario Que al Saiyan masculino El Saiyan masculino Como es un poco más Digamos Común Lo podemos llevar Pues dependiendo de la transformación Que queramos ponerle Vale Pero el Saiyan femenino Yo creo que es un error No llevarlo a Super Rafa Gaski Sinceramente Porque luego hay pasivas de personajes Que ya lo hablaremos en otro vídeo Si queréis Y tal Pero Yo el Saiyan femenino Igual que la terrícola Igual que la terrícola femenina Que vamos a hablar ahora La llevaría a lo mismo La terrícola femenina Es de los personajes También que pega más a Rafa Gaski Creo que la primera es la Majin Bull Luego sería la terrícola femenina Y luego sería la Saiyan Vale Básicamente pasa lo mismo Yo la llevaría Pequeñuca Y Chinpun Y vas a pegar bastante bien Bastante duro Ya os digo No tienen la versatilidad Que el Saiyan masculino Que defiere de la transformación Que le quieras enchufar Vale Y de como lo quieras llevar Si a Super Rafa Gaski Y a Super Golpes Claro La transformación va referente A Super Rafa Gaski O Super Golpes Si quieres una transformación Tienes que llevar al personaje Super Rafa Gaski Para que sea eficiente Al 100% Vale El terrícola masculino Pues aquí sí que también Podríamos variar un poco Vale Es un personaje que va Bastante bien a Super Golpes Pero le podríamos llevar Un poco Tamaños Intermedios O incluso grandes Vale Es un personaje que va Muy bien a Super Golpes Y por lo tanto Yo creo que En pequeñito No nos va a ser tan útil Porque ya os digo Es que volvemos a contar Que las estadísticas Siento ser un poco repetitivo Pero es que quiero Que quede absolutamente claro Las estadísticas Son muy diferentes De nivel 1 A nivel 100 ¿Vale? Por ejemplo O sea Entonces daros cuenta De que son 100 niveles Porcentuales Los que ha subido El resto de atributos Por eso os lo digo Vale Yo pues ya os lo digo El terrícola Yo le digo Venía entre estos tres aspectos Entre estos tres tamaños Porque Podréis aprovechar también Velocidad Pega muy bien A Super Golpes Y es un personaje Pues eso Interesante de llevar Tomazado Porque yo es que A Super Ráfagas Que no lo veo Porque ya os digo Es que Se pierde mucho De Del tema Daño ¿Vale? Que es lo que buscamos A la hora de crear Un personaje Y de buscar El personaje Perfecto ¿Vale? Pasamos al Namekiano En Namekiano Tiene Otro Es similar Al Al Majin Buu Es un personaje Que tiene muy buena vida Lo que pasa es que Aparte de la vida Nosotros nos buscamos Resistencia Pues Obviamente Lo mismo Super Golpes Y Salud Porque también Tiene buen beneficio De Salud Pero como necesitamos Esa resistencia Para la transformación También tenemos que buscar Un poquito Tener la resistencia Alta ¿Vale? Es un personaje Que va también Muy bien A Super Golpes Y la verdad Es que es un gustazo Transformarlo Y convertirte Ahí en un gran Namekiano Y pasamos A mi gran Y querido Freezer ¿Vale? El cual No tengo Ningún tipo de duda Que Lo tenemos que llevar Así Por velocidad Tiene Además Al hacerlo en este tamaño Tiene un pequeño incremento De velocidad No se nota Tanto como debería Pero sí que tiene Un pequeño incremento De velocidad A mayores Pega Mucho Pega más Que cualquier Saiyan A Super Golpes ¿Vale? O sea que es un personaje Que de verdad Me parece Un tremendo error Llevarlo así Pero un tremendo error Y he visto a mucha gente El 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 Freezer Tiene que ser pequeño Sí o sí Porque es un personaje Que le tienes que buscar El Super Golpes Por donde sea Y si más Quiero No quiero alargar El vídeo De manera Innecesaria ¿Vale? Si tenéis alguna duda O si queréis decir Oye Podríamos hacer una combinación Para que no tenga que hacer El personaje de esta manera O Otra cosa Que también suele ser Muy común ¿Vale? Caer en el error De llevar todo intermedio Llevar todo intermedio Pierdes atributos Punto Eso es lo que hay No se hace un personaje intermedio A no ser que eso Pues que se busque un poquito La versatilidad O que se enfoque un poquito más A tu modo de juego ¿Vale? Pero un personaje intermedio En el sentido de tamaño Es un error Porque se pierden Estadísticas ¿Vale? Y ya os digo Las estadísticas En este juego Es absolutamente Todo Ya os digo Si queréis Vuelvo a hacer guías De personajes En Xenoverse 2 ¿Vale? Porque las tengo un poco Pues como Son exactamente iguales Que las de Xenoverse 1 Lo que pasa es que Como tenemos Atributos a 200 Pues a lo mejor Podrían cambiar algo un poquito Pero sin más Estas son las estadísticas Que ya os digo Son ultra importantes Y parece que no Pero se notan O sea que os recomiendo Que si no tenéis Si tenéis idea De crearos un personaje nuevo Toméis esto Como referencia ¿Vale? Y si queréis Conseguir las bolas de dragón Para cambiar los personajes Que ya tenéis Pues es otra opción ¿Vale? Sin más Espero no haberos aburrido mucho Si es así Darme un like Y si no os ha aburrido Y os ha gustado Darme otro like Y nos vemos en el siguiente ¡Agur venur!